¡Wow, José! ¡Qué belleza! Esto es increíblemente un lugar mágico. Gracias, gracias. Gracias por la invitación y feliz de estar nuevamente aquí con usted. A mí me encanta cuando nos visitas. Ya para esos de ustedes que lo conocen, él es José de la florería La Orquídea, la última vez fino y también me trajo ideas bellísimas. Pero ahora estamos celebrando el Día de Acción de Gracia. Vamos a dar ideas sobre cómo podemos decorar nuestra casa. Y bueno, veo que aquí has puesto una mesa bellísima, la pared increíble, las cortinas, los arreglos grandes. Darme a todos nosotros un tip de cuáles son los elementos que podemos utilizar. Bueno, para ese día tan especial, esa noche tan especial, no puede faltar el centro de mesa. El centro de mesa que da esa armonía, esa calidad de ese ambiente. Y de familia. Y de familia, ¿no? Entonces, qué mejor que tener una mesa muy bonita decorada. Y lo que más me encanta de todo esto es que has utilizado flores naturales. Y si ustedes pudieran estar aquí, el aroma es tan increíble que cuando uno ponga esto en la mesa de uno, también va a traer esos aromas. Claro que sí, claro que sí. Tenemos lo que es el elemento de las velas. Las velas es bien importante. Cuando tenemos velas en un centro de mesa, se transmite una paz. Y qué mejor que esa noche. Tenemos que estar en familia, reunidos. Y qué mejor con la vela, ¿no? Y también si hay niños pequeños, también podemos utilizar las velas que son electrónicas. Y qué mejor que electrónicas porque las podemos volver a reusar para el siguiente año, ¿no? Así es. Y veo que aquí tienes una muy linda, natural. Tienes otra que es un poco más fina. Y la has combinado con las calabazas naturales y diferentes tamaños. Entonces, ¿tú crees que es más bonito cuando uno le pone esos elementos de cosas que uno mismo utiliza, que trae ese ambiente de acción de gracias de Thanksgiving? De acción de gracias de Thanksgiving. Sí, estos colores, los colores brillantes, que es el amarillo, lo que es el color naranja, para que tenga más vida esa noche, esa noche tan especial. Y hasta podemos ir a la tienda del dólar y comprar el maíz también, ¿no? En cualquier flor estería, sí. Podemos ponerle elementos de maíz, elementos de espigas, como utilizaste aquí. Claro, claro. Y veo que tienes también los rabos de gato. Esto es maravilloso. Eso es opcional. Podemos poner lo que es el arreglo, que puede ser para la entrada de esa casa. Si tenemos ese espacio, qué mejor, dale la bienvenida con un arreglo bonito, para esa familia que nos va a venir a visitar y que va a cenar con nosotros, ¿no? Y te da ese ambiente de ¡guau! Sí, claro. Y qué mejor de ponerle esta florecita tan bonita. Y sí, veo también que como pusiste la mesa, ¿no? Traíste ese elemento del oro, utilizaste unas servilletas lindísimas con las copas lindísimas de cristal, pero nunca había visto la servilleta puesta de esa manera. Me encanta porque te hace como más espacio. Sí, sí. Bueno, es su opción, pero nosotros la pusimos de esta manera porque sabemos que ese día necesitamos mucho espacio en esa mesa. Entonces, al poner la servilleta de esta manera, nos da un poquito más de espacio para que esté otro familiar y tengamos más espacio. Y se ve más lujoso. Sí, claro. También estos platos, o como se llaman los coasters, ¿no? Que uno los puede comprar en cualquier lugar. El plato de base no tiene que faltar. ¿Para qué? Para que le dé un poquito más de elegancia a esa mesa. Y podemos utilizar cualquier plato de nuestra casa. Hasta podemos poner, ¿tú aconsejas un plato blanco simple? Bueno, aquí tenemos un plato blanco, pero pueden usar lo que es su vajilla de su casa. Todos tenemos vajilla, ¿no? Entonces ya, para que no gasten, para que esté en el presupuesto de nosotros, ¿no? Usar nuestra propia vajilla. Eso solamente es una idea que podemos, para que ustedes vean cómo podemos hacerlo. Sí, para darle ese elemento de más elegante y podemos rehusar lo que ya tenemos en la casa, como estás diciendo. Pero definitivamente le damos un diferente ambiente a nuestra casa, para nuestros invitados. Me encanta que también estás utilizando el cristal, las copas. Aquí tienes la copa de agua, con la de vino, con la de champán. Vamos a tener una fiesta bien grande aquí hoy. Sí, y va a estar muy buena la cena, va a estar muy buena. ¿Te faltó el pavo? ¿A dónde está el pavo? La copa de vino no tiene que faltar, porque siempre llega el momento que se antoja lo que es una copita de vino. Así es. Y lo que más me ha encantado, que todo es aplauso, wow, eres un gran maestro. Gracias, gracias. Me inspira. Sí, tú me inspiras a mí también. Me inspira a hacer cosas novedosas, ¿no? Así es. Y él llegó aquí, esto estaba en blanco, tenía solamente esta pared atrás, la mesa, y trajo un rollo de tela. Ese rollo de telas le hizo un mantel, le hizo las cortinas, y todo ya con eso solo cambió y había mucho color, ¿no? Sí, sí, sí. Y podemos comprar en cualquier lugar de telas un rollo de tela, unas cuantas yardas, corremos la tela en esa mesa, y el mantel es muy importante también. El mantel es muy importante para que, es una noche de gala, una noche de reunión, de tenemos que tener esa paz. Sí. Acción de gracia. Así es. ¿Verdad? Bueno, yo me siento que tenemos esa paz, José, aquí, ese amor que le has puesto, también esa belleza. Gracias. Porque el amor siempre va con la belleza. Sí, 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 sí. Y eso es lo que queremos inspirar a todos, ¿no? Que se inspiren para que, no importa lo que esté pasando en su vida, den gracias por la vida, y enseñen a todos que vengan y visiten que ustedes están tomando el tiempo para seleccionar cosas especiales, no solamente para ustedes, pero también para los demás. Así es, Melita. José, encantada de tenerte aquí. Gracias, gracias por la invitación y feliz de estar nuevamente con usted. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias. Y bueno, amigos, no se muevan, seguimos con más y yo, bueno, eternamente agradecida que ustedes están conmigo.